Taller que venimos dando desde el lunes. El día de hoy va a estar a cargo de la sesión la maestra Guadalupe Rivas. Yo creo que para algunos ya es conocida, ella ha estado como asesora a lo largo de este tiempo que hemos trabajado para desarrollar y diseñar asignaturas. Entonces, Lupita, yo creo que vamos iniciando y conforme se van incorporando los demás, pues que se vayan agregando y además ya saben, la sesión se está grabando para que si en algún momento quieren volver a consultar algo, lo puedan hacer. Bueno, bienvenidos y gracias y te cedo el micrófono, Lupita. Gracias, Claudia. Buenos días. Me da mucho gusto estar en esta sesión porque veo por una parte nombres y caras conocidas, lo cual significa que ya tuvimos oportunidad de trabajar juntos anteriormente en la fase de inicio que tenía que ver con el desarrollo de sus cursos, el desarrollo de materiales, que fue un proceso. Yo lo viví con diferentes asignaturas, bastante doloroso porque si bien sabemos qué es lo que necesitamos, el hecho de completar un curso no es una tarea fácil. Ustedes lo han visto a lo largo de las dos sesiones, tanto el lunes como el martes. Toda la infraestructura que se requiere, toda la información que hace falta, los conocimientos que se necesitan para poder desarrollar un curso en línea y sobre todo los retos que plantea para un profesor no es fácil. Aun cuando nosotros hayamos participado en algún momento en el desarrollo de planes y programas dentro de la institución, el hecho de visualizar un escenario distinto es otra cosa. Como les dije antes, plantea retos con los cuales no estamos familiarizados y ha sido muy satisfactorio acompañar a todos estos equipos con los que yo tuve la oportunidad de trabajar y ver cómo lo lograron y cómo llegaron a partir de sangre, sudor y lágrimas a concretar un proyecto muy interesante. Que nos lleva en este momento a la segunda fase. ¿Qué significa esto? No nada más es algo que se archive en una plataforma a nivel tecnológico, ya como un curso logrado que yo agrego a mi currículum. Ahora viene el verdadero reto que es cómo lo vamos a aplicar y sobre todo, aparte de cómo lo vamos a aplicar, cómo vamos a monitorear los avances de nuestros estudiantes. Cómo vamos a saber que verdaderamente se lograron los objetivos planteados. Y luego, lo más importante de todo, cómo vamos a saber si el curso realmente cumple lo que esperamos de él. ¿De qué estamos hablando? De un proceso de evaluación. Y esto es lo que nos toca trabajar en la sesión de hoy. Tenemos la responsabilidad de evaluar lo que vamos a obtener como resultados de la aplicación de este curso. Y tenemos que visualizar el concepto de evaluación con todos sus alcances, con todas las consecuencias que tiene y con toda la utilidad que tiene. Porque si lo vemos fríamente, el hecho de que nosotros estemos evaluando, no nada más significa, perdón voy a cerrar porque entra un poco de ruido, no solamente significa poner una calificación al alumno. A nosotros, de este equipo de asistentes a este curso, una de las tareas que nos va a tocar es evaluarnos a nosotros mismos como diseñadores y evaluar los resultados de ese curso. Si realmente estamos llegando a donde queríamos llevar a los estudiantes. Así que, desde mi punto de vista, la evaluación es un proceso importantísimo. Y desgraciadamente, a lo largo del tiempo, y por ejemplo cuando nosotros fuimos estudiantes, sabemos que con mucha frecuencia, de una manera fría, un maestro o una maestra al final del curso aplica un examen con 10 preguntas. Y, a partir de allí, nos pasan por las armas. Si tuvimos mala suerte en ese examen, no tuvimos una buena calificación e incluso a lo mejor ni siquiera la podíamos acreditar. Porque no hay este concepto de acompañar al estudiante y no había, perdón, corrijo, no había esa noción de que yo acompaño a mi estudiante y veo cómo lo recibí, cómo va avanzando a lo largo del tiempo y cómo llega al final del curso. Como para ver, en realidad, qué logros está teniendo. Y nos limitaban, en ese momento, a un examen, repito, que podría ser, dependiendo de la asignatura, ejercicios matemáticos o una comprobación o la solución de un problema, o la elaboración de un ensayo o diferentes cosas. Y no necesariamente era algo que reflejara con justicia el desempeño de los estudiantes. Eso lo sufrimos todos. Y me da la impresión de que ahora, y por ejemplo la presencia de ustedes en este tipo de iniciativas lo demuestra, tenemos más conciencia de qué es lo que necesitamos que los alumnos logren y cómo vamos a evaluar su desempeño. Y conste que quiero insistir en el uso del concepto evaluar y no calificar, porque esa es otra cosa. Estamos hablando de dos cosas distintas. Así que, en esta sesión del día de hoy, vamos a analizar incluso algunas cuestiones teóricas, sobre todo desde el enfoque del maestro, porque frecuentemente, como se dice de manera coloquial, nos mandan a la guerra sin fusil. Y tú conoces muy bien sobre biología, ¿te animas a dar una clase? Ok. Pero las iniciativas de capacitación a los maestros han ido mejorando, pero no siempre ha sido así. Entonces, para nosotros obviamente no queda clara la cuestión de este enfoque pedagógico que deberíamos de aplicar en todo momento, pero en particular en el momento de evaluar el desempeño de los alumnos. Esto que yo les voy a mostrar ahorita es una presentación que tiene algunos conceptos. Está dentro de la plataforma, así que ustedes la van a poder revisar después. En caso de que les interesara tomar algunas notas o verificar lo que estamos diciendo aquí, no es necesario que se distraigan tomando ninguna anotación ni haciendo sus propios registros. Esto ustedes lo verán en la plataforma y con eso tendrán la posibilidad de repasar lo que estamos viendo hoy. Voy a abrir esta presentación y vamos a compartir la pantalla para que ustedes la vean. Me imagino que la están viendo, ¿verdad? Sí, Lupita, ya lo estamos viendo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, les quiero preguntar. Estuve hablando con Claudia al respecto. Me imagino que todas las personas que están participando en este grupo hicieron el desarrollo de un curso. Me pregunto si hay alguno que esté participando aquí solamente con el interés de aplicar esta nueva estrategia educativa y que no haya diseñado ningún curso. Que sea nuevo en este proceso, porque como lo dijimos al principio, estamos en la segunda fase. La primera fase fue de desarrollo de contenidos y realización del curso. Esta segunda fase es la aplicación. Entonces, me gustaría saber, y antes de compartir, si puede levantar la mano la persona que no ha desarrollado un curso, que por primera vez tiene acceso a estos materiales y que no participó en la primera fase. ¿Podría levantar su mano? No veo manos. Lo cual significa que todo mundo participó en las primeras sesiones. Eso es fantástico, porque entonces estamos hablando en este momento un poco del desarrollo de materiales. Pero lo más importante en este momento es cómo vamos a evaluar estos materiales una vez que los pongamos en práctica con el grupo. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos la cuestión de evaluación en línea. Pero antes de entrar a la cuestión de evaluar en línea, vamos a ver algunas informaciones básicas. Aquí hay tres diferentes conceptos de evaluación. Por una parte, nos la definen como un proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales que fueron previamente determinados. Ese es un concepto con el cual me imagino que nadie va a estar en contra. Es algo lógico. Tiene que ser un proceso continuo y determina si fueron logrados los objetivos educacionales. O sea, no es nada improvisado. Es algo que viene con un sustento pedagógico a partir de los planes y programas de nuestras asignaturas. La segunda definición es un poco más dura y expresa que evaluar es el juicio del maestro respecto al desempeño del alumno. Esta expresión de juicio tiene una connotación subjetiva que tal vez no sea tan beneficiosa para los alumnos porque a lo mejor yo tengo algún sesgo a la hora de evaluar y no me estoy basando en evidencias objetivas, sino en un juicio particular que yo estoy haciendo. Reflexionemos al respecto. La otra definición que comparto es que evaluar o evaluación es la colección sistemática de evidencias a fin de determinar si se producen cambios en los alumnos estableciendo el grado de cambio de cada estudiante. Esto significa que estamos haciendo un trabajo individual. Fíjense qué importante es esto, porque normalmente, y si ustedes lo recuerdan también, me refiero a la fase de cuando éramos estudiantes, ocurría que los maestros hacían una especie de tabla rasa. Y si fulanito había logrado tal evaluación, quería decir que todos lo podían lograr y esa calificación era como la base para evaluar. Y no había una concepción de avances a nivel individual, sino que normalmente nos evaluaban a nivel de grupo. Esto no tiene cabida en nuestros tiempos, porque las circunstancias de cada estudiante son particulares. Sus necesidades son muy específicas. Y yo me recuerdo que durante la epidemia, cuando hablábamos con los maestros sobre su práctica, decían, es que mi primer reto es que mis alumnos, no todos tienen acceso a internet. Y no tienen un buen equipo. A lo mejor tienen solo un celular, o tienen que ir a tomar sus clases en un café internet. Y los propios maestros. Nos tocó trabajar con maestros que decían, es que yo no tengo acceso a internet en la zona donde vivo, no tengo esa facilidad, y tengo que ir a un lugar en donde pueda dar la clase. Entonces, ¿cómo vamos a considerar las mismas circunstancias para evaluar? Cuando cada quien tiene una realidad y tiene una perspectiva distinta de acceso a la tecnología y, sobre todo, las circunstancias familiares que le permiten o no tener un buen desempeño escolar. Con eso, lo que queremos considerar es que tenemos que hablar de desarrollos particulares de cada estudiante. No considerar el bloque de alumnos como una sola masa uniforme de la cual esperamos el mismo desempeño. Eso no es realista. Entonces, estos son tres conceptos sobre lo que es evaluación que podemos rescatar alguna cosa y alguna otra a lo mejor no estamos de acuerdo. Insisto en la parte central, que sobre todo es relevante porque en el momento en que estamos hablando de educación en línea, no tenemos esa sensibilidad de ver a los alumnos en el día a día en el aula de ver su desempeño, de ver cómo participan, de ver su interacción con el resto del grupo. Si tienen esta forma de comunicación mucho más ágil que otros, con lo cual estamos muy cerca de ellos y podemos hablar y entender por dónde vienen y qué dudas tienen. La educación en línea nos elimina ese factor. Entonces, no podemos confiar en que nuestra percepción subjetiva nos va a dar un buen elemento para evaluarnos. No hay esa posibilidad. En el mejor de los casos, Luciano ha estado hablando, por ejemplo, sobre el modelo híbrido. Si tenemos esa posibilidad, ya hay la ganancia de que eventualmente lo veremos. Pero si nos ponemos en el peor escenario, en el cual con epidemia o sin epidemia no tenemos acceso al grupo, no podemos confiar en esa percepción subjetiva nuestra. Tenemos que diseñar elementos de evaluación que sean muy representativos, pero que a la vez permitan que tengamos una idea muy clara del desempeño de cada uno de los estudiantes. No como grupo, insisto, sino de cada uno. ¿Qué es lo que pretendemos cuando estamos evaluando? Lo que es histórico y de toda la vida es otorgar calificaciones. ¿Por qué? ¿Qué nos piden nuestras instituciones? Tener evidencias del desempeño de los alumnos. ¿Y cuál es la principal evidencia? Una calificación. Que en el mejor de los casos está bien asignada. Pensemos positivamente y ahí está nuestra responsabilidad. Que refleje verdaderamente los resultados de cada uno de los estudiantes. ¿Qué otra cosa? Que es importantísimo proporcionar retroalimentación a los estudiantes. Insisto en nuestros tiempos de estudiantes. Si teníamos un examen final y a la mera hora sabemos que tenemos una calificación de 6 o de 7, nos vamos a nuestras casas al final del semestre o al final del curso sin saber en dónde fallamos. Eso no cumple con los objetivos educativos de que cada alumno debe de ser retroalimentado y entender en dónde están sus fallas y ayudarlos a superar. Entonces, en el proceso de evaluación no nos esperamos al fin del curso, sino que periódicamente vamos teniendo esta comunicación con ellos y conste que esta comunicación no tiene que ver con que nos veamos y yo le platique mira, estás bien, no estás mal, sino que mis instrumentos de evaluación tengan la posibilidad de reflejarles, aunque yo no los vea personalmente, dónde estuvieron esos huecos que no les impidieron llegar a la máxima evaluación planteada. ¿Qué otra cosa queremos? Mejorar los contenidos curriculares y eso es algo de lo que yo estaba hablando al principio cuando iniciamos esta sesión. El hecho de que estamos en esta fase 2, a nosotros, los diseñadores, a ustedes que desarrollaron sus cursos y que, insisto, le dedicaron muchas horas, muchas reflexiones, muchas reuniones de equipo, mucho análisis, etcétera, no nos debería de sorprender en esta primera prueba de aplicación, es como una prueba piloto, vamos a decirlo así, encontráramos que hay alguna cosa que podríamos mejorar. Entonces, evaluar también nos sirve para que yo como diseñadora de mi curso vea sobre la práctica en dónde hay algunos detalles a mejorar y entonces aproveche la evaluación para ver en dónde tengo que mejorar o a lo mejor sustituir una tarea o quitar un ejemplo que no es representativo porque pasó el tiempo y eso ya no significa nada, este tipo de cosas. Así que yo evalúo no nada más para poner una calificación, sino para que vea mis contenidos y yo como docente vea en qué forma puedo mejorarlos para que la siguiente corrida o la siguiente aplicación vaya mejorada. Eso pasa siempre. y además una de las cosas que tienen este tipo de dinámicas y sobre todo en la educación es que nunca llegamos ya al tope de la perfección. Todos estos proyectos son mejorables y cómo puedo saber en dónde mejorarlo a través de evaluación, pero esa evaluación no de los alumnos, sino mía propia como diseñadora para ver si mis contenidos reflejan lo que verdaderamente quiero lograr con los estudiantes. y una última cuestión es mejorar los procesos del docente. La educación en línea yo creo que tiene beneficios y desventajas. Yo creo que ustedes deben compartir este punto de vista, esta perspectiva, porque si bien nos facilita el hecho de que no tengamos que desplazarnos y cada quien desde su casa tenga la posibilidad de trabajar, también a mí me plantea retos, porque, por ejemplo, yo puedo ser una maestra que a lo mejor no tengo esa capacidad de comunicarme con mis estudiantes. Cuando estamos en el aula, yo puedo encontrar algunas cuestiones accesorias como, por ejemplo, si sentí que mi clase no quedó muy bien, a lo mejor yo puedo después hablar con ellos y hacer una reposición o dar una explicación adicional, pero eso es cuando estamos en un entorno similar, en el mismo lugar, en el aula, pero cuando estamos en línea no tenemos esta posibilidad, así que al quitárselos esta posibilidad de estar con el grupo y de tener este intercambio y de hacer alguna corrección o algún ajuste, el trabajo en línea no lo permite, así que yo tengo que verificar a través de la evaluación cómo mejorar mis procesos, así que todos estos propósitos se cumplen a través de la evaluación e insisto, no nos limitemos a poner una calificación como evidencia del paso de los estudiantes por el aula, ya sea virtual o presencial y sobre todo consideremos que la evaluación nunca deja de aplicarse, vivimos a través de ella. ahora, ¿qué pretendemos como docentes? Frecuentemente lo que se ha hecho a través de los años y de los siglos es examinar a los alumnos, la otra cosa es obtener una calificación que son los resultados que los alumnos obtuvieron, o bien pretendemos evaluar que es todo lo que les he estado mencionando en la diapositiva anterior, evaluar significa en este contexto ver la curva de aprendizaje de mis alumnos, cómo llegaron al grupo antes de que empezáramos el trabajo y cómo terminan, y esa curva de aprendizaje individual es muy representativa de cómo se desempeñaron en una determinada asignatura. Yo diría que lo que pretendemos es todo lo anterior, por una parte obtener evidencias de su desempeño, por otra parte reportar una calificación a mi institución educativa, por otra parte evaluar todo lo que ya dijimos antes, tanto mi desempeño como docente, como mis contenidos curriculares, como el desempeño de los alumnos, y eso significa que evaluar es todo esto que estamos planteando aquí, todo esto es lo que deberíamos pretender y en última instancia lograr los docentes. Para esto tenemos diferentes tipos de evaluación. Todos ustedes que participaron en el diseño de algún curso recuerdan que uno de los prerequisitos para hacer un buen guión era desarrollar una evaluación diagnóstica y eso ya lo sabemos. Por ejemplo, si estamos en el aula presencial nosotros podemos saber porque ya los conocemos de cursos anteriores más o menos cuáles son los antecedentes de nuestros alumnos. En la educación en línea no necesariamente es posible porque voy a trabajar con un grupo de estudiantes de diferentes orígenes, de diferentes a lo mejor hasta planteles porque hay uno de los objetivos de esta aplicación es que haya grupos plurales de diferentes orígenes incluso no nada más en la ciudad sino en el país o en el extranjero. cómo podemos saber cómo vienen, cuál es su nivel de conocimientos, sus antecedentes curriculares, etcétera. La única forma que yo tengo como decente de saber a qué me estoy enfrentando con este grupo es desarrollar una evaluación diagnóstica y esto significa hacer una serie de preguntas y una serie de requerimientos que nos indiquen si los antecedentes curriculares que ellos deberían traer a este curso existen o no existen. En el mejor de los casos sí existen. Obviamente esta evaluación no requiere ser calificada. Es un indicador que nosotros como docentes tenemos para saber cuál es el material humano con el que vamos a trabajar y a lo mejor en dónde tendré que insistir como para llenar esos huecos que pudieran tener alumnos que desafortunadamente no cubren los antecedentes que deberían de tener en la asignatura. Así que esto me va a dar una imagen de la realidad y con quién voy a trabajar, quién es conforme a mi grupo. La otra es la educación, es decir, perdón, la evaluación formativa. ¿Y esto qué significa? Bueno, nosotros cuando desarrollamos los cursos, ustedes cuando los desarrollaron y yo cuando los acompañé, nos dimos cuenta de que era necesario ir evaluando poco a poco. Nunca en el desarrollo de un curso se pretendía tener una evaluación final, sino hicimos una serie de propuestas de tareas que podían consistir a lo mejor desde un foro o el desarrollo de un ensayo o la presentación en PowerPoint de algunos conceptos o algunas actividades H5P que nos sirven para reforzar lo que estamos presentando y con todo eso vamos viendo cómo va evolucionando el grupo. Con esto podemos tener una idea si los vamos llevando de la mano hacia las conclusiones que queremos lograr. En otras palabras, no nos esperamos hasta el final del curso para saber si alguien tuvo problemas y ya cuando es demasiado tarde no darle una evaluación aprobatoria cuando pudimos haber tenido antecedentes de que algo estaba funcionando mal y que necesitaba más apoyo un estudiante en particular. Entonces, no dejemos de lado la evaluación formativa que es fundamental para que nosotros vayamos teniendo con sensibilidad pedagógica y de la experiencia que tienen ustedes, la capacidad de detectar en dónde tenemos que incidir porque hay algunas cuestiones en las cuales ellos no están llegando. Y luego la sumativa. Obviamente, la sumativa tiene que ver con todo lo que ocurrió a lo largo del curso y no les vamos a dar solamente una evaluación que tenga que ver con un examen final, sino que tenga que ver con todo el desempeño a lo largo del semestre o lo que dure nuestro curso. Puede ser semestral, semestral, anual, en fin. En todo esto, el papel del profesor es fundamental. Yo dentro de la DGTIC, que es en donde desarrollo mi experiencia como asesora y como acompañante, tutora de todo esto, he trabajado con un equipo fantástico de personas con las cuales desde el principio quedaba muy claro que debemos de tener como una especie de trilogía de elementos para una buena educación en línea. Por una parte, un buen equipo de cómputo, esto, pensemos en las aulas Telmex que existen en los planteles, y luego buen software, las aplicaciones que se necesitan para que los estudiantes logren cubrir ciertos objetivos curriculares. Pero no importa si ustedes tienen la mejor aula Telmex con las mejores computadoras o si tus alumnos tienen acceso a la tecnología, no importa si el software es buenísimo, por ejemplo, han estado ustedes hablando con Luciano sobre la plataforma Moodle que es la herramienta que utilizamos para este tipo de proyectos. Si no tenemos un buen profesor, el profesor es el eje conductor, no importa si tenemos la mejor tecnología ni el mejor software, lo que importa es un profesor muy involucrado, es la columna vertebral del proyecto. Si no hay un buen profesor que tenga una buena visión sobre lo que es el trabajo en línea y un buen desarrollo de cursos, sus buenas computadoras y su buen software no sirven para nada. Eso nos impone, de por sí el profesor siempre es el eje de todo el proyecto y obviamente es un impulsor para que los alumnos lleguen, pero el diseño, la concepción, el planteamiento de objetivos, los contenidos curriculares dependen de un buen profesor. Así que para ustedes se plantea y para todos nosotros en general, no nada más para ustedes, se plantea una serie de requerimientos para un profesor sobre todo en esta modalidad. Yo lo extendería a todas, pero en esta modalidad es fundamental. Además del conocimiento que deben de tener ustedes de su asignatura, que eso nadie lo pone en duda, yo cuando trabajé con ustedes me di cuenta de que tienen una experiencia y una habilidad para plantear problemas y se cuestionan si esto funciona o no funciona, eso es innegable. Partimos a la base de que ustedes tienen un excelente conocimiento de su asignatura, pero se les pide también que tengan conocimientos didáticos. Nuestros planteles han puesto mucho empeño en eso y existen cursos de capacitación y acompañamiento y este tipo de iniciativas es una de ellas, por ejemplo. Además, se les pide que tengan conocimientos tecnológicos y como que uno se plantea, yo no tenía previsto que en mi vida de docentes, sobre todo aquellos de ustedes que tienen ya décadas en la experiencia docente dentro del CCH u otros planteles, no sabíamos que nos íbamos a ver forzados a trabajar con tecnología. Yo tenía mi concepción de profesor un pizarrón blanco con pulmones de colores, un proyector de diapositivas o de lo que fuera necesario, a lo mejor últimamente programas como Office, como PowerPoint o cosas así, pero ahora nos plantean estos retos y hay que reconocerlo. Yo he visto profesores que son escépticos en el uso de la tecnología, que siguen pensando que es un mal necesario, que no les interesa tanto, pero al no haber más remedio, pues ni hablar, me voy a tener que aplicar a esto, pero eso no quiere decir necesariamente que yo le conceda un valor intrínseco al uso de la tecnología. En eso comparto con ustedes esa percepción porque insisto, de nada me sirve la tecnología si yo como docente no tengo muy claro qué es lo que quiero lograr y diseño como ustedes han muy bien diseñado cursos para trabajar en línea que es lo que nos tiene aquí. Así que no puedo insistir lo suficiente en la importancia de que nosotros, además, la tecnología es terrible. Yo, ya se los he comentado a aquellos de ustedes que tengo el gusto de conocer de antes, estudié ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y no he dejado de trabajar computadoras por décadas, pero nunca estamos actualizados, nunca. La tecnología nos avasalla porque cada vez en la primera sesión Luciano les presentó una serie de antecedentes y puso una línea de tiempo en donde ustedes veían qué tipo de herramientas se han usado. Pues la terrible realidad es que con la tecnología nunca vamos a estar actualizados. Lo que hemos desarrollado ahora ustedes en sus cursos para la plataforma Moodle es fantástico, pero dentro de pocos años tendrá que ser actualizado porque habrá nuevas herramientas y eso nadie lo puede negar. Ahora, ¿quién nos iba a decir, por ejemplo, que los alumnos iban a poder trabajar con sus teléfonos? Porque si bien no tienen a lo mejor acceso a un buen equipo de computo, todos tienen teléfono celular. ¿Quién nos habría dicho hace 5 o 10 años que esa iba a ser nuestra realidad? Así que nuestro escepticismo en el uso de la tecnología lo vamos a tener que dejar a un lado y asumir este reto. Que yo creo que por otro lado ustedes deberían de coincidir conmigo en el sentido de que haber diseñado un curso, yo escuché una vez a un profesor que me dijo cuando empezamos con el Adjetica a introducir nada de pandemia, esto fue mucho antes, estoy hablando de 2009, 2010, hablábamos con los maestros en las diferentes coordinaciones académicas ofreciéndoles los beneficios de tomar un diplomado en el cual conocieran herramientas tecnológicas y las aplicaran en su trabajo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un maestro que además era profesor de una asignatura de ciencias exactas y muy abiertamente me dijo mire maestra, yo entiendo lo que usted nos está planteando, pero yo tengo 30 años dando mi clase difícil. Tengo mis experimentos diseñados, ya desarrollé mis materiales y no tengo ninguna necesidad de cambiar. O sea, a mí esto no me beneficia nada, ni me interesa. Y se me hizo muy raro que un profesor de una asignatura de ciencias exactas tuviera esa perspectiva cuando como maestros nuestra perspectiva debe de ser estar abiertos al cambio y sobre todo si los retos actuales nos plantean el uso de la tecnología no nos queda más remedio que subirnos al tren de la tecnología y asumir que vamos a tener que actualizarnos toda la vida. Nunca, nunca vamos a terminar de actualizarnos, nunca vamos a poder llegar a decir ahora sí domino esta estrategia de trabajo con computadoras. Esto no es posible. Cuando yo me recibí en la facultad de ingeniería hicimos un kit para laboratorio ese laboratorio esos dispositivos electrónicos ya ni existen nadie se acuerda de ellos e igual nos va a pasar con lo que ustedes están desarrollando. Ustedes son la punta de lanza en la aplicación de la tecnología en cursos en línea pero prepáremonos porque vamos a tener que seguir actualizándonos y aquí si no estoy hablando nada más de contenidos que es lo que dijimos hace un rato aquí estoy hablando del uso de la tecnología y lo tenemos que asumir pero yo creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo que la vida está llena de retos y hay que asumirlos a mí me parece que es parte de la vida misma y en el trabajo mucho más y eso le da novedad yo no me vería como decía el profesor del cual les estoy hablando haciendo 30 años lo mismo no puede ser tiene que haber dinamismo tiene que haber adecuación a los materiales a las nuevas generaciones si ustedes tienen décadas dando clases estarán de acuerdo en que no son lo mismo los estudiantes que teníamos hace 20-30 años a los que nos están llegando ahora y por eso debemos ser consistentes y adecuarnos a las circunstancias así que bienvenidos al uso de la tecnología porque ya de aquí no van a salir siguiendo con la formación del docente ¿cómo vemos nosotros estos retos de estar actualizados? el tema de evaluación forma parte de los programas de capacitación de los docentes esperemos que sí yo no no les pido una respuesta ahora nada más les pido una reflexión porque tenemos a lo mejor reuniones de de academias y tenemos cursos intersemestrales y yo sé ustedes me lo van comentando que de repente hay algunas actualizaciones que el plantel les ofrece estos espacios intersemestrales para seguir adelante en el desarrollo de nuevos planes y programas y adecuación de objetivos eso me queda claro lo que sería bueno es preguntarnos si el tema de evaluación está implícito en los programas de capacitación a los docentes en el mejor de los casos ustedes me darían como respuesta sí pero yo me he dado cuenta de que frecuentemente nos dejan la gente que nos capacita que nos entrena que nos da información deja de lado esta cuestión de la tecnología de la evaluación más bien se ubican en contenidos curriculares pero la evaluación suele ser como el patito feo de este tipo de trabajo como que lo damos por hecho el tema de evaluación debería estar incluido en un debate en el cual ustedes plantearan por ejemplo a partir de la aplicación de estos cursos en línea a mí la evaluación no me funcionó no llegamos a lo que yo quería o el planteamiento de mi instrumento de evaluación fue muy ambicioso porque estaba planteando niveles de desempeño para los cuales mis alumnos no estaban listos todo ese tipo de debate debe de realizarse para compartir experiencia y sobre todo quien ya lo logró quien pudo diseñar buenos instrumentos de evaluación debería compartirlos y trabajar con sus compañeros en el sentido de que mira aquí ni te metas no te vayas por la cuestión teórica porque tus alumnos no lo van a entender plantea situaciones muy concretas para que ellos sepan qué es lo que se espera de su desempeño y finalmente a ver si tenemos suficientes conversaciones al respecto no la dejemos fuera piensen ustedes que cuando se desarrolle un intercambio de experiencias o un curso de capacitación o una ampliación del plan y de los programas curriculares no dejen de hablar de la tecnología yo sí veo que porque he leído algunos de los programas curriculares que sí lo hablan pero hablan de lo que se espera no de qué herramientas utilizar eso tiene que formar parte del debate ahora regresando a qué es lo que queremos evaluar no estamos hablando de calificaciones en un examen al final ¿qué queremos evaluar? queremos evaluar muchas cosas la memoria es una de ellas a lo mejor queremos que los niños aprendan de memoria los niños perdón los jóvenes aprendan de memoria cosas por ejemplo en idiomas esto aparte que practicar lo tienen aprendizaje reflexiones reflexiones me refiero por ejemplo en un curso de derecho una de las maestras planteaba una cuestión muy interesante porque mencionaba como un ejemplo que había una iniciativa para aplicar el código penal a delincuentes menores que fuera igual al de los adultos o sea sabemos que un delincuente adulto tiene muy caracterizada en la ley cuál es la penalización por haber incurrido en un cierto delito y la reflexión era este modelo se debería de aplicar a los jóvenes si ustedes plantean esa pregunta en un foro para sus alumnos o algo equivalente a su asignatura van a detonar una reflexión que es importantísima entonces por ejemplo ustedes podrían optar por decir verifiquen el código penal en México el artículo fulano a ver si pueden explicarlo al grupo en una diapositiva o en una serie de diapositivas cuáles son las implicaciones de un castigo para un adulto delincuente en lugar de plantear ese estudio de que vayanse vean la teoría y háganse unas diapositivas de powerpoint si ustedes plantean esa pregunta ustedes qué piensan el código penal se debería de aplicar a los jóvenes también igual que a los adultos eso va a generar una reflexión inmediatamente y eso significa que estamos haciendo un aprendizaje significativo no nada más la lectura del código penal que eso puede ser muy interesante pero que no me deja nada pero si yo en lugar de una lectura y una exposición sobre qué dice el código penal les hago que reflexionen las consecuencias en su propia persona eso es otra cosa luego también queremos detonar el razonamiento y también queremos ver cómo participan en clase y aquí esta reflexión que Paul tendría el hecho de qué queremos nosotros representar cuáles fueron sus logros o cuáles son sus limitaciones y carencias en otras palabras vamos a resaltar lo que han logrado o vamos a evidenciar sus fallas que son dos enfoques diferentes totalmente por una parte yo los estimulo a seguir adelante y les digo vas muy bien te hace falta tal cosa pero vas por el buen camino a través de la retroalimentación de la que hablé antes o bien les decimos no pues lástima no llegaste maestro tienes que aplicarte más que te hace falta son dos formas de enfocar las cosas y a partir de estos aspectos a evaluar piensen ustedes si lo que yo quiero es estimularlos y enfatizar sus logros o si lo que yo estoy haciendo para evaluar lo que sirve es para evidenciar cuáles son sus limitaciones y sus carencias una vez yo lo comenté con alguno de los grupos a lo mejor están aquí las maestras o los profesores con las cuales compartí este ejemplo pero hay un clásico de Winston Churchill que un amigo mío que es experto en la docencia de las matemáticas nos dijo que Winston Churchill decía a mí me parece terrible que la evaluación a la cual yo fui sujeto solamente era para evidenciar mis fallas y eso claro pues Winston Churchill fue al sistema educativo a principios del siglo XX y eso era lo que pasaba lo que hacían era evidenciarme dónde estaba fallando eso es lo que queremos o queremos enfatizar cuáles son los logros que han tenido nuestros estudiantes y aquí quiero compartirles otras reflexiones para tomar en cuenta verdad una cosa muy importante es que los estudiantes deben estar informados de antemano sobre cuáles son las expectativas y criterios para evaluarlos no puede ser una sorpresa nosotros les pedimos que desarrollen una cierta actividad y de antemano tienen que saber con qué instrumentos serán evaluados de manera que yo ya sé cuando estoy desarrollando mi trabajo si estoy cumpliendo los requerimientos básicos que me pide mi docente o si me estoy quedando corto esto no tiene que venir como una sorpresa al final así como de que pues qué crees que no llegaste sino que de antemano tienen que saber cuáles son las expectativas de una determinada actividad y con qué criterio se les va a evaluar aquí insisto en la retroalimentación que no dejen de tomarlo en cuenta la retroalimentación debe informar a los estudiantes sobre la forma de mejorar su desempeño y luego otra cuestión muy importante es cuando se evalúa el trabajo colaborativo es necesario establecer procedimientos para evaluar la contribución individual de los alumnos a los resultados finales el trabajo colaborativo es un reto adicional en nuestra educación en línea porque es difícil organizar equipos sobre todo si tenemos un grupo híbrido o sea entre clase presencial y sesiones virtuales es más fácil pero hacer un trabajo colaborativo en línea es todo un reto esto lo tenemos que pensar muy bien y hablaremos un poco más tarde al respecto porque esto ya saben que también en un trabajo presencial en el aula siempre hay un alumno que se lleva la carga y todo el mundo está muy feliz porque él es el que se aplicó a conseguir todos los elementos que necesitaban organizó el grupo estructuró la presentación o lo que sea que haya que presentar y hay uno o dos medio perezosos que dijeron bueno menos mal que yo tuve la suerte de formar parte de este equipo y ya salí adelante esto debemos evitar que se dé en esta circunstancia y desafortunadamente con cierta frecuencia en el trabajo en línea lo que pasa es que tenemos que hacer trabajos individuales un trabajo colaborativo es un reto dentro de las actividades en línea pero tenemos que tomar en cuenta si es posible hacerlo nada mejor que eso porque este intercambio entre los estudiantes es fundamental otros detalles que también propongo que tomemos en cuenta cuando el profesor usa una variedad de herramientas de evaluación se tiene un mejor indicador del desempeño de los estudiantes entonces ¿a qué me refiero? pensemos en un examen no digo que no pero pensemos a lo mejor en otro tipo de herramientas como por ejemplo hoy vamos a mostrar un par de ejemplos dentro de un rato que son la lista de cotejo y la rúbrica son herramientas de suma utilidad y de suma importancia en el proyecto de evaluación de un curso pero tiene que estar muy bien diseñada porque con eso los mismos estudiantes sabrán si llegaron o no a cubrir los objetivos y a mí como docente me da la información que necesito para saber cómo voy a evaluar al alumno ahora si ustedes tienen esta variedad de herramientas como les dije examen una lista de cotejo una rúbrica a lo mejor un foro tengo diferentes herramientas que me darán una mejor indicación sobre cómo se están desempeñando los estudiantes la otra cosa que debemos de tomar en cuenta es qué tenemos que saber los docentes qué habilidades tenemos que desarrollar para realizar evaluaciones analíticas y críticas cuando yo he trabajado con ustedes en el desarrollo de herramientas de evaluación una de las cosas más dolorosas es diseñar una rúbrica porque tiene que ser representativa clara para los estudiantes y muy fácil de interpretar así que como docentes allí se nos está pidiendo también una cuestión que tiene que ver con que yo tengo que desarrollar esa habilidad de que mis herramientas de evaluación sean analíticas y críticas y muy útiles y muy fáciles de interpretar y una recomendación que tiene que ver con algo que había yo mencionado antes que es conveniente formar comunidades de profesores para analizar contenido y alcance de los instrumentos de evaluación entonces puede haber un modelo de rúbrica que yo diseñé y que al resto de mis colegas les puede servir y aquí atención porque hay rúbricas que pueden servir para múltiples asignaturas dependiendo de cómo estén diseñadas con lo cual podemos hacer un buen intercambio y tener una batería de elementos de evaluación no nada más de mi asignatura sino por decirlo de alguna forma genérico que se puedan aplicar a diferentes asignaturas y a diferentes proyectos y es conveniente que ustedes vayan creando su biblioteca de rúbricas y de listas de cotejo que con ciertas adecuaciones lo podrán lograr no es necesario matarse ni hacer una rúbrica espectacular para cada tarea tenemos que desarrollar esta habilidad de hacer una rúbrica multiuso por decirlo así pero que además tengamos también la capacidad de formar estas comunidades en las cuales hagamos un intercambio hay también en línea bancos de información en donde ustedes pueden consultar cuál sería la mejor forma de diseñar una rúbrica una lista de cotejo plantea menos reto pero igual tiene que estar muy bien diseñada para ser representativa bueno ¿qué es el tipo de actividades que evaluamos en línea? tenemos los exámenes diagnóstico y final el examen diagnóstico como ya les dije es informativo indicador del nivel de mis estudiantes pero no se toma en cuenta para ninguna calificación final obviamente hay presentaciones electrónicas y exposiciones ante el grupo eso era muy socorrido en nuestro trabajo presencial ahora hay que hacer adecuaciones por ejemplo mi propuesta son las infografías cuando hemos trabajado en el diseño de cursos yo les he propuesto mejor diseñen una infografía en lugar de una presentación electrónica una infografía es como un póster si los alumnos hacen una infografía por equipos o individual puede haber una especie de exposición virtual que es muy representativa y más práctica y más objetiva que una presentación electrónica la presentación electrónica en el trabajo en el aula es fantástica que podamos ver el proceso de desarrollo de los alumnos no necesariamente es la mejor opción para un trabajo en línea pero bueno yo les estoy haciendo comentarios generales ustedes con su experiencia lo podrán ratificar o a lo mejor dentro de un ratito cuando intercambiemos me dicen no pues fíjese que a mí si me sigue funcionando ya lo comentaremos otra cuestión son los mapas mentales y conceptuales esto requiere una capacidad de análisis de la teoría y de síntesis para hacer una representación gráfica que desde el punto de vista del cerebro de nuestros estudiantes está produciendo una serie de procesos fantásticos entonces aunque resulte a lo mejor desde el punto de vista nuestro un poco trivial hacer un mapa mental todo el proceso que está detrás de análisis de información y de una representación gráfica es muy bueno para los estudiantes como ya lo mencionamos la participación en foros que tiene que ver con intercambios entre estudiantes difícilmente si estamos trabajando en línea y es una abstracción el grupo porque cada quien está ubicado en diferentes zonas y no van a coincidir nunca las posibilidades de intercambiar es un foro también podemos desarrollar bitácoras sobre todo quienes están por ejemplo en asignaturas que tienen que ver con procesos tipo biología en donde están haciendo la observación de un proceso o algo así el desarrollo de una bitácora es buenísimo que se representa virtualmente como un blog también tenemos que tomar en cuenta que los reportes de investigación en línea para muchas asignaturas y en determinados momentos son importantes y si necesito que mis alumnos investiguen y reflejen en un texto lo que han investigado en otras asignaturas de ciencias exactas a lo mejor física cálculo estadística tenemos series de ejercicios y eso la plataforma nos permite evaluarlo de una manera muy muy simple de acuerdo a lo que hemos vivido y ustedes estarán de acuerdo conmigo luego también en las famosas actividades H5P que a lo mejor no son una herramienta cien por ciento efectiva en cuanto a evaluación pero si son muy útiles en el reforzamiento de conceptos y los insertamos en determinados momentos a lo largo de un curso como para tener la posibilidad de que os refuercen lo que están haciendo y ustedes ya las han utilizado mucho y las han incluido en sus cursos como por ejemplo llenar espacios en blanco poner una redacción y que los conceptos que están a un lado ellos los vayan insertando en donde debe de ser que a lo largo de este ejercicio pues van a desarrollar un un reforzamiento de su lectura y de sus conceptos vincular dos columnas conceptos y definiciones todo ese tipo de cosas que ustedes ya han hecho que lo que están haciendo aunque resulta muy trivial es reforzar los conceptos de teoría que ustedes están incluyendo luego por ejemplo algún resumen de la teoría vista en clase que a lo mejor ustedes quieren reforzarlo estos son solamente algunos de los ejemplos de cuestiones que queremos evaluar y aquí ya llegamos a los instrumentos tenemos las escalas numéricas que eso es de cajón si tú sacas seis y siete estás en la escala de suficiente si sacas ocho y nueve estás en la escala de bien y si sacas diez estás en excelente por decir algo y si tienes menos de cinco para abajo no acreditado eso es de cajón y son requerimientos institucionales probablemente entonces nosotros tenemos que transferir la información de nuestros instrumentos a los requerimientos escolares que de eso si no se salva nadie porque es la única forma de acreditar y eso es institucional eso ahí sí nosotros no tenemos mucho que decir y lo que sí hemos insistido mucho en el desarrollo de estos cursos es las rúbricas y las listas de cotejo insisto bien diseñadas las rúbricas y las listas de cotejo simplifican el trabajo de evaluación y esto lo hablaremos un poquito más adelante por supuesto que lo que tenemos que tomar en cuenta es que estos instrumentos deben ser claros para los alumnos es importante informarles de antemano lo que se espera de su trabajo antes de seguir adelante voy a dejar de compartir y quisiera abrir el espacio que veo que hay participaciones en el chat por si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento y si no procedemos porque veo que en el chat no hay una pregunta fundamental sobre lo que estamos viendo confío en que lo que estamos viendo ha quedado claro pero si tienen ustedes algún comentario o alguna pregunta si gustan levantar la mano con mucho gusto la atendemos en este momento me parece que vamos bien así es Lupita parece que no hay ninguna pregunta espero que sí y entonces seguimos ya para entrar con más nivel de detalle a los instrumentos de evaluación vamos ahora a compartir lo que sí lo están viendo ¿verdad? sí si lo estamos viendo muy bien entonces cuando hablamos de rúbrica todo el mundo hemos manejado ese concepto a la hora de desarrollar sus cursos y si queremos hacer una definición un poco más precisa podemos decir que se trata de una guía educativa que describe criterios para caracterizar los niveles de ejecución y desempeño en las tareas realizadas por los estudiantes este instrumento obviamente les indica de antemano los elementos que deberá contener su trabajo pues sirve como una guía al momento de realizar su actividad y posteriormente aporta un marco de autoevaluación reflexión y revisión por pares ustedes en sus cursos como todos ya expresaron al principio han formado parte de esta primera etapa que tiene que ver con la realización de rúbricas y de listas de cotejo ya saben de qué estamos hablando pero así como para ponernos todos en condiciones iniciales vamos a ver este ejemplo un formato de rúbrica es prácticamente esto un título que nos describa de qué se trata qué descripción cuál es la descripción de la actividad que voy a evaluar con esto puedo evaluar diferentes cosas desde una presentación electrónica una infografía un mapa conceptual un resumen un ensayo cualquier tipo de actividad que tengo en la primera columna los ítems o los conceptos que vamos a evaluar por ejemplo uso correcto de la ortografía expresión correcta de los conceptos que se van a presentar en fin y luego como títulos de columna tenemos los niveles de desempeño es decir puedo tener allí cuatro respuestas una que fue muy buena otra que fue buena otra que ha sido más o menos suficiente y otra que no ha logrado lo que se planteaba puede ser si ustedes no sé normalmente la convención que se ha establecido en estos cursos es trabajar con cuatro niveles si ustedes a nivel particular en algún momento piensan que en tres columnas tres niveles de desempeño es representativo está bien normalmente el requerimiento que se nos ha pedido para estos cursos insisto es que haya cuatro niveles de desempeño mi recomendación es atención a las columnas segunda y tercera porque frecuentemente queremos ser tan analíticos a nivel de detalle entre cuatro tres dos y uno que de repente la columna tres y la columna dos se parecen mucho y allí el estudiante pierde claridad sobre qué es lo que se espera de ello así que les recomiendo que cuando ustedes desarrollen sus públicas tengan mucho cuidado en que la diferencia sea muy obvia por ejemplo un nivel de desempeño excelente contra un nivel de desempeño no logrado es obvio que hay diferencias abismales pero sí debemos de tener muy presente que los niveles dos y tres deben de quedarles muy claros vamos a ver un ejemplo aquí por ejemplo fíjense lo que vamos a querer esta es también una de ese tipo de rúbricas genéricas que con alguna adecuación la podemos utilizar en diferentes instancias ¿qué es lo que vamos a observar de los alumnos? mantiene su atención y observa detenidamente el segundo criterio es identifica las fuentes de energía necesarias para vivir el tercero es reconoce a las plantas personas y animales como seres vivos el cuarto criterio es explica lo que hace en cada experimento y sus resultados ahí estaríamos hablando de biología o de alguna ciencias de la salud o de alguna actividad relacional y cuáles son los niveles de desempeño tenemos un incipiente aquí por ejemplo vean cómo van del menor al mayor suele ser también complementario que de repente empezamos del mayor al menor esto es discrecional y allí no tenemos ningún problema en un nivel incipiente fíjense cómo se les plantea su desempeño se le dificulta observar y mantener la atención identifica de una a dos fuentes de energía confunde un ser vivo con el que no lo es se limita participar observando allí tenemos un nivel muy muy preliminar luego sigue otra columna que se llama en progreso otra avanzado y otra excelente y lo que debemos de observar como les dije antes es que exista una buena diferencia entre el segundo y el tercer nivel por ejemplo mantengámonos en la primera en la primera línea en el primer criterio en el segundo nivel menciona mantiene periodos cortos de observación y en el siguiente mantiene la atención observando por periodos más prolongados este análisis podría resultar un poco complicado porque a lo mejor no hay mucha diferencia no queda tan claro al alumno a lo mejor a mí como docente sí me queda claro qué es lo que quiero lograr pero a lo mejor para ellos no tanto así que tengamos mucho cuidado en eso no nada más que a mí me quede claro sino a los alumnos también y en el C nivel máximo sería mantiene la atención observando detenidamente durante toda la actividad así que este es un ejemplo pues como les dije antes muy genérico si ustedes toman algo parecido nada más con que le hagan alguna adecuación por ejemplo para este tipo de asignaturas puede funcionar muy bien aquí les compartimos algunos sitios en donde ustedes pueden consultar diferentes son como diferentes recursos donde ustedes verán algunas rúbricas obviamente como lo hemos dicho y se ha mencionado a lo largo de este curso lo importante es dar crédito a la fuente donde obtuvimos la información entonces si ustedes recurren a estos sitios no tendrán problemas si usan este tipo de recursos siempre y cuando den crédito a los autores y eso por supuesto que es una enseñanza para los alumnos también y no nada más en cuanto al uso de instrumentos de evaluación en cuanto al uso de imágenes o a cualquier tipo de recurso que está inserto en los cursos que ustedes realizaron si ahora nos vamos a ver las listas de cotejo este es un instrumento mucho más sencillo tanto para el maestro a la hora de diseñarlo como a los alumnos porque ellos entienden muy claramente ahí sin niveles de desempeño si se logró o no se logró cuando hablamos de una lista de cotejo estamos hablando de un instrumento de evaluación utilizado para verificar la presencia o ausencia de conocimientos habilidades actitudes o valores y se caracteriza por tener una escala con dos posibilidades sí o no presente o ausente correcto o incorrecto esto es lo más común normalmente es mucho más fácil para un alumno en lugar de decirle mantiene su atención por periodos cortos de tiempo o logra mantener su atención un poco más de tiempo entonces esa esa percepción que es cualitativa es un poco más difícil de lograr en cambio aquí se logró o no se logró está presente o no está presente para ellos no hay problema en cuanto a entender qué es lo que se les está pidiendo aquí lo que tenemos que cumplir con una lista de cotejo es que tengan por lo menos las siguientes características los criterios por evaluar deben de estar muy bien definidos no debe de haber ambigüedades ni definiciones muy genéricas ni muy poco definidas se tiene que esperar que los resultados a evaluar sean consistentes no subjetivos otra vez quitemos esa idea de que yo con mi propio criterio los voy a evaluar se tiene que entender que sean resultados muy claros esta claridad es importante sobre todo para el evaluado y este tipo de instrumentos uno de sus objetivos y características que debe de cumplir es que facilita el proceso de evaluación y para ustedes va a ser muy claro en el momento en que revisen un proyecto una actividad o cualquier cuestión que ellos estén presentando como un producto de su trabajo que tiene que facilitarles a ustedes el proceso yo me puedo imaginar lo complejo que debe de ser si tienen ustedes cinco grupos de cuarenta alumnos y les pidieron un ensayo la cantidad de tiempo que tienen que invertir los docentes en sus fines de semana o fuera de horas de clase para evaluar esta actividad un ensayo que les pidieron por ejemplo por lo menos de tres cuartillas en el cual analices las corrientes filosóficas etcétera etcétera entonces el trabajo en línea si es posible tiene que ser muy gráfico muy representativo para sus alumnos y para ustedes tiene que facilitar el proceso de evaluación no se carguen innecesariamente de trabajo cuando pueden llegar a lo mismo por una ruta más sencilla más simple de entender por sus alumnos y más representativa de los resultados que lograron así que piensen en eso ahora por ejemplo nosotros estamos hablando de un proceso de evaluación en general pero ustedes se van a enfrentar ya a cursos hechos ustedes no tienen que diseñar ninguna rubrica ni tienen que diseñar ninguna lista de correo porque ya están en el curso lo que sí pretendemos es que ahora a partir de esta plática ustedes vean si esos instrumentos de evaluación que han diseñado si esas herramientas cumplen con su objetivo o pueden mejorar y a partir de ahora de aquí en adelante piensen cómo puedo hacer una evaluación muy eficiente con herramientas muy bien diseñadas que no me complique la existencia como docente entonces se pueden vincular esas dos cosas porque hay tareas en las cuales ya sabemos que si queremos lograr un objetivo el camino es difícil aquí no aquí una evaluación muy eficiente puede ir de la mano de una herramienta muy simple entonces piensen en eso para su práctica ahora ustedes van a trabajar con grupos que se enfrentan a un curso ya diseñado en la mayor parte de los casos quiero pensar que por ustedes mismos y de todas formas analicen cómo les están funcionando sus herramientas y si cumplen con todos estos criterios de los cuales hemos estado hablando a lo largo de este momento aquí tenemos ah perdón se me pasó esto esto es importante que en las listas de cotejo aparte de las dos columnas de sí no logrado o no logrado frecuentemente se agrega una tercera columna con comentarios y por qué porque a lo mejor a ustedes el sí y no no les es suficiente y quieren hacer algún comentario de tipo cualitativo eso es importante porque entonces ponen una columna con el concepto una columna para sí una columna para no y una columna con comentarios que a ustedes les ayude a fundamentar su evaluación y eso no es tan frío como nada más presente o ausente sino hay matices que a lo mejor ustedes quieren incluir aquí hay un ejemplo de una que es muy sencillita y lo único que está planteando es sí o no de acuerdo a lo que se les pide probablemente no sea necesario hacer comentarios por parte del docente entonces se les pide contiene el título del texto consigna el nombre del autor incluye las ideas principales respeta el orden de la presentación de las ideas la redacción es coherente usa signos de puntuación la acentuación es correcta la presentación del escrito es buena a mí me parece que esto es muy representativo y no es muy complicado aquí de lo que estamos hablando evidentemente es un reporte de una lectura de algún libro a lo mejor esto tiene que ver con una clase de literatura o a lo mejor con la presentación de un reporte de un proyecto que ellos realizaron y obviamente el énfasis se está dando en el uso del lenguaje y ahí sí como que a lo mejor la maestra la autora de esta lista de cotejo no piensa que sea necesario incluir otra columna con comentarios pero a lo mejor en otro tipo de actividad sí hace falta y se requiere que haya esa tercera columna con los comentarios para poder ponderar alguna decisión que tengan ustedes que aclarar con sus estudiantes bueno entonces aquí también en la presentación les dejo algunas referencias en donde pueden ustedes ingresar como para ver si hay ejemplos que les puedan servir nuevamente si utilizan una lista de cotejo tal como está den crédito a sus autores en caso de que las usen solamente como adecuaciones tomen algunas ideas y desarrollen las suyas propias yo creo que siempre será más eficiente si ustedes van desarrollando su propia biblioteca de este tipo de herramientas que ya la tienen a lo largo del tiempo para diferentes usos para diferentes temas para diferentes actividades y con algunas adecuaciones llegan a donde quieren llegar no se compliquen mucho la existencia ya saben que para ustedes lo más simple como este ejemplo que acabamos de ver aquí y es muy fácil de evaluar y es muy representativo no hay alumno que no entienda qué se le está pidiendo aquí y no hay alumno que vaya a rebatir maestro pero por qué me pusiste esto si yo cumplí a ver checa bien si tienes signos de puntuación bien utilizados o piensa bien si tu redacción es coherente y se sigue y es lógica ese tipo de comentarios son muy fáciles de hacer con los alumnos yo tuve oportunidad de ver no una lista de cotejo era más bien una rúbrica en la cual los alumnos hicieron un análisis pedagógico fantástico porque hablaban de conceptos decían es evidente era una rúbrica es evidente en los alumnos el manejo del concepto de aprender a aprender que ese es esa es la base de la educación los alumnos tienen que aprender a aprender pero yo me pregunto si para un alumno en una rúbrica esa representación esa noción pedagógica ellos la pueden la pueden interiorizar se pueden identificar con ella probablemente les cueste mucho trabajo porque no tienen esas nociones de pedagogía que ustedes sí pueden manejar así que insisto como para terminar esta reflexión sobre rúbricas y listas de cotejo que lo importante es no solamente que quede claro para mí sino para que los alumnos entiendan con qué criterio se les va a evaluar aquí quiero compartir unas conclusiones antes de entrar a la actividad práctica que quiero que desarrollemos que resumen lo que hemos estado viendo a lo largo de esta última hora como ya lo dije el profesor es un elemento clave en el proceso educativo la asignatura puede ser fantástica su tecnología puede ser buenísima y su el software puede ser de punta pero ustedes son el elemento clave en un buen proceso educativo y por supuesto la tecnología no es la panacea la tecnología es solo una herramienta de apoyo para nuestro trabajo y como ya lo dijimos antes ni siquiera la vamos a dominar la tecnología nos avasalla y tenemos que estar muy claros y muy atentos a no retrasarnos en la actualización con respecto al uso de la tecnología enseguida hay una diferencia entre calificar y evaluar nosotros enfatizamos lo importante de evaluar la calificación es un requisito administrativo pero nuestro proceso tiene que ser en todo momento muy tener muy claro y que a los alumnos les quede muy claro que los estamos evaluando su propia evaluación como respuesta a una curva de aprendizaje luego es importante involucrar a los alumnos en el proceso de evaluación ya no estamos en la época en que yo recibo una calificación al final del curso no me queda muy claro donde fallé y termino con una serie de dudas y lagunas que no tuve la posibilidad de resolver aquí es importante tener muy presente que los alumnos tienen que estar involucrados en el proceso de evaluación desde el principio para terminar ya casi terminamos teoría es importante revisar y actualizar nuestras estrategias educativas que es de lo que hablamos al principio esta primera prueba piloto del uso de sus cursos les va a servir no solamente para revisar sino a lo mejor tomar nota de cómo deberían ustedes si es necesario igual no igual ustedes a la hora que terminen ven que su curso funcionó perfectamente y no hay nada que se necesite ni revisar ni actualizar que funcionó como debe de ser pero si no es el caso actualicemos lo que haga falta a lo mejor este tipo de experiencia práctica es lo que necesitamos como para terminar de pulir el trabajo que ustedes realizaron en el diseño de sus cursos en línea también pensemos en diseñar nuevos escenarios de aprendizaje y situaciones de enseñanza que nos permitan tener mejores resultados en el proceso educativo yo creo que es importante que haya este tipo de intercambio entre pares ustedes a partir de su experiencia en diferentes asignaturas si se reúnen en sus reuniones de academia como para poder intercambiar cómo les fue en esta primera aplicación de estos cursos en línea que ha sido producto de un esfuerzo de meses y de mucho trabajo y muchas horas invertidas cómo nos está funcionando esa parte de la evaluación entre pares se las recomiendo mucho porque van ustedes a aprender pero no de que yo diseñé en mi computadora un curso muy bien elaborado y que me quedó muy bien sino esta siguiente fase que vamos a tener para aplicación de conceptos y de toda la teoría que ustedes diseñaron cómo está funcionando esa evaluación es fundamental y a lo mejor ustedes no van a participar en un curso como este que lo conduzca pero eso mi recomendación es que sea una práctica cotidiana dentro de sus reuniones de academia o en el grupo de profesores que ustedes tengan porque a partir de estos primeros resultados de aplicación y de sus experiencias pueden mejorar el proceso educativo y aprovechar la experiencia de los demás la otra cosa es que no necesariamente piensen ustedes que cuando les estamos hablando de esto estamos pensando en que la carga de trabajo del docente se va a incrementar por el contrario un buen dominio de mi asignatura y un desarrollo adecuado de cursos en línea me puede facilitar la vida y puede a la vez producir mejores resultados para los alumnos y para terminar el concepto de evaluación puede trabajarse a partir de talleres de capacitación en que los docentes compartan experiencias y recursos está relacionado con estas reuniones entre pares que les recomendábamos que yo creo que son muy importantes y sobre todo en esta fase y después cada docente debe reflexionar sobre su práctica para implementar cambios en el proceso esta es una reflexión interna a partir de mis resultados que es lo que yo obtuve tengo que hacer cambios que mejoras se pueden implantar en fin esto es una reflexión personal que se complementa con los intercambios con los pares ya sea de la misma asignatura dentro del plantel esto es una cuestión que ustedes deberán de coordinar y luego si ustedes consideran que es necesario busquen apoyo de un tutor con experiencia en el tema que sea alguien que a lo mejor es difícil y no se debe de pretender que nosotros tenemos todas las respuestas eso es imposible entonces si hay dudas concretas es mucho más fácil llegar a una discusión entre colegas con dudas concretas no nada más con que no entiendo nada de evaluación y quiero llegar a comprender qué es lo que está pasando sino que al contrario debemos de llegar ya con dudas muy aterrizadas y con la claridad de qué es el aspecto que queremos mejorar entonces estas son reflexiones muy generales con respecto a lo que tiene que ver con evaluación espero haber sido clara porque de evaluación hay tanto que decir tanto que decir y tantas posibilidades de hacer aplicaciones de diferentes estrategias y aquí imagínense ustedes con la cantidad de asignaturas que tenemos nos llevaría días el hecho de ver ejemplos concretos pero antes de que pasemos a ver yo tengo por aquí un par de ejemplos que quiero compartir con ustedes sobre actividades que podemos evaluar ahora podemos hacer este primer intento y luego tendrán ustedes un par de actividades para desarrollar ya fuera de línea cuando estén es decir cuando hayamos terminado el curso y ya no estemos trabajando de manera asíncrona que las revisen y vean la utilidad de usar una rúbrica o una lista de cotejo no son excluyentes para algunas actividades una rúbrica va a ser mucho más eficiente y para otras la lista de cotejo ni hablar pero antes de que veamos los ejemplos ¿hay algún comentario que quieran compartir con base en lo que hemos dicho si en su experiencia han vivido algo parecido? me puedo imaginar que como estamos en la fase de desarrollo teórico de los cursos no sé si hayan vivido ya la aplicación de una rúbrica o una lista de cotejo o de alguna actividad a evaluar que les haya causado en particular algún problema si tienen algo que comentar levanten su mano y hacemos algún comentario espero que la falta de manos signifique que las cosas están quedando claras y que podemos proceder ahora a revisar algunos ejemplos de todas formas siempre pueden ustedes regresar a partir del contenido este módulo que es la sesión 3 dentro de la plataforma tiene la opción de que ustedes también participen en un foro y allí les pedimos que nos compartan cuál ha sido su experiencia y cómo han superado los retos que pueden haber tenido si entendemos que la evaluación bien planteada y bien diseñada al principio puede tener algunos retos y nos gustaría mucho oír sus experiencias aquí hay una pregunta ya tienes en el chat si quieres la maestra Eva Cristina cómo se asegura la integridad académica en las evaluaciones en línea maestra Evita nos podría hacer favor de decirnos ¿a qué se refiere de manera más concreta con integridad académica? ¿ya la escuchó? sí la escucho muy bien ok sí me refiero como a que realmente se esté dando una evaluación sobre todo en este aspecto que mencionaba el contacto físico con el alumno cómo se desenvuelve en la clase la forma que va avanzando en cada sesión y lo único que nos queda es que va entregando en línea entonces a eso me refería ok sí a ver si lo entendí correctamente usted me dice si estoy respondiendo al principio decíamos que el hecho de estar en una situación presencial en el trabajo en el aula nos da una cierta perspectiva podríamos considerar que tal vez más completa de los alumnos y a lo mejor tenemos más conocimiento de ellos porque los vemos cotidianamente dos o tres veces por semana y tenemos una interacción más dinámica con ellos esa interacción cotidiana con los alumnos no nos garantiza que la evaluación sea mejor a lo que me refiero es a que a lo mejor yo los veo cotidianamente pero mis herramientas no son confiables así que yo puedo estar matizando mi evaluación por la percepción que yo tengo de los estudiantes que es como yo dije al principio una percepción subjetiva no necesariamente reflejando el desempeño de los alumnos en ese sentido si yo trabajo en línea aun cuando no vea a los alumnos tengo que tener confianza en que las herramientas de evaluación que diseñé si son representativas si yo no siento que tenga la capacidad de desarrollar una buena herramienta de evaluación para eso están esos sitios de referencia y esto nadie nace aprendiéndolo y además como dijimos al principio probablemente nuestros programas de capacitación docente ni siquiera existe el capítulo de evaluación en el mejor de los casos se menciona como un crédito curricular que tiene que cubrir el expediente del alumno y ya pero todas estas características de las cuales hemos hablado frecuentemente no están presentes entonces si ustedes no se sienten muy seguros chequen sitios en internet hay sitios educativos de intercambio entre expertos en pedagogía o maestros del día a día que presentan una serie de ejemplos yo mi propuesta es que no confiaría en copiarlas al pie de la letra pero leyendo y leyendo y leyendo y revisando y contrastando ustedes van a ver que puede haber herramientas que funcionen muy bien que sirvan para lo que ustedes quieren lograr y que no tengan un grado de dificultad muy alto sobre todo que sean claras para los estudiantes eso significa que aun cuando yo no los vea cada día o dos o tres veces por semana igual el reflejo de su trabajo va a estar plasmado a través de una herramienta bien diseñada mi única recomendación sería maestra Evita que lean muchas rubricas que lean muchas listas de cortejo que contrasten resultados que se pregunten a sí mismos ustedes mismos si consideran que esto les va a dar información de lo que ustedes esperan evaluar y ahí si no confíen en que la cotidianeidad del trabajo en el aula es implica necesariamente una mejor evaluación yo no estaría tan de acuerdo con eso pero se los dejo como reflexión a ver si ustedes a lo largo ya de su experiencia están de acuerdo o si siguen fundamentando que es muy válido no perdón a mí la evaluación en línea no me convence no hay nada como estar con los alumnos y eso es una perspectiva respetable así que siéntanse tranquilos de pensar me voy a cuestionar si estoy evaluando bien voy a checar listas de cortejo voy a checar rubricas y no me voy a limitar exclusivamente a presentar un examen porque no me satisface el examen pregúntense muchas cosas espero haber contestado lo que esperaba maestra Elita si quiere ahorita me comenta pero veo que la maestra Karina tiene la mano levantada adelante maestra Karina hola buenos días a todos pues la verdad yo debo confesar que anteriormente yo no utilizaba estas herramientas en la pandemia cuando yo tenía que trabajar con los chicos y les dejaba algún trabajo empecé a hacer mis pininos con las listas de cotejo y algo que me llamó mucho la atención es que mis alumnos me comentaban que les daba certeza porque yo ahí obviamente trabajo y yo no he trabajado mucho con las rubricas por la complejidad de irlas diseñando pero en el caso de las listas de cotejo que también me llevó mi tiempo y no todos mis instrumentos no todas las actividades las hice así por el tiempo por el diseño pero como que las vas personalizando sobre quiero esto 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 estos puntos y creo que me ayudó bastante si me ayudó bastante en el sentido de que lo mínimo que debes de tener tu trabajo es esto y si tú quieres obtener una buena puntuación pero aparte como que te permite ir viendo la evolución del chico y me gustó mucho porque los chicos me comentaban eso en las sesiones que teníamos y después cuando regresamos porque me tocó un grupo en donde la mitad del semestre lo trabajamos en línea y la otra presencial ellos comentaban que continuáramos con esos instrumentos para delimitar el trabajo entonces bueno eso es mi experiencia que yo quería comentar pero también debo de confesar que las rúbricas a mí se me complican bastante es todo muchas gracias gracias maestra Karina estoy totalmente de acuerdo con usted la rúbrica es una herramienta muy complicada muy útil muy representativa pero muy complicada tiene detrás toda una fundamentación pedagógica con la cual no necesariamente estamos familiarizados y tiene toda la razón la lista de cotejo es mucho más representativa que es lo que hemos dicho desde el principio para que los alumnos entiendan qué es lo que se espera de su trabajo así que siéntanse con la confianza de que si ustedes se sienten más cómodos en el uso de las listas de cotejo apóyense en ellas y poco a poco a través de la lectura y de la reflexión de ver diferentes instrumentos van ustedes a tomar un poquito más de confianza en el uso de la rúbrica es muy buen instrumento muy buen instrumento pero así como le dije a la maestra Eva la única forma en que tenemos la seguridad de que vamos a poder diseñar buenas rúbricas a través de la lectura y la revisión de materiales eso es fundamental y me parece que ustedes van por buen camino ya simplemente fíjense el hecho de lo que dice la maestra Karina el hecho de decir las rúbricas me cuestan mucho trabajo quiere decir que por lo menos inició su análisis y ya está metida en ello y mientras van avanzando poco a poco a lo mejor insisto lo que decíamos al principio mi reflexión sería a lo mejor ustedes se sienten más cómodos visualizando una rúbrica con tres niveles de desempeño un nivel sobresaliente un nivel promedio y un nivel insuficiente y cuando vayan ustedes adquiriendo esta perspectiva de diferentes niveles de desempeño va a ser más fácil pero si nos queremos plantear una rúbrica espectacular que evalúe diez criterios y que tenga cuatro columnas sí va a ser un reto eso me queda clarísimo pero es un buen instrumento y habrá algunas actividades para las cuales la rúbrica es insustituible de todas formas si ustedes la simplifican recuerden no solamente el beneficio es para ustedes sino para los alumnos que van a ser evaluados con ellas como les dije antes esta rúbrica espectacular que vi que me pareció buenísima que decía en los mejores niveles es evidente que el alumno ha interiorizado el proceso de aprender a aprender esa es una abstracción pedagógica difícil de evaluar y que para el alumno va a decir chispas como evidencio que he interiorizado el proceso de aprender a aprender ellos ni siquiera tendrían claro el concepto mucho menos saber cómo me están evaluando entonces mi planteamiento y recomendación es practiquen mucho a lo mejor no las pongan en uso si no están seguros practiquen mucho lean mucho hagan sus modelos y consulten con sus colegas siempre el intercambio a nivel de academia es buenísimo porque hablarán ustedes no con Guadalupe Rivas que está dando un curso en línea sino con la gente que está en el trabajo cotidiano y que vive las mismas experiencias y sufre las mismas limitaciones que ustedes tienen cuando quieren implantar una rúbrica debe ser terrible y piensen ustedes eso diseñar una rúbrica espectacular que al final no cumplió sus objetivos porque todas las horas que le dedicaron fueron inútiles porque al final de cuentas los alumnos no la entienden y a mí no me refleja nada así que chequen ustedes bien eso y no dejen de leer no dejen de leer y eventualmente llegaremos a dominar ese instrumento que insisto es bueno pero no es sentido así que gracias nuestra Karina y gracias maestra Eva por su participación maestra Eva espero haber contestado su pregunta si era lo que usted quería saber me puede confirmar y si no ampliamos si no muchísimas gracias maestra Guadalupe Lupita tienes otra pregunta en el chat ah sí en las rúbricas también es conveniente agregar una realimentación escrita o es suficiente para los alumnos los niveles de desempeño que se especifican yo creo que es una buena idea maestro Daniel el hecho de que por ejemplo al final de su rúbrica ahora vamos a ver ejemplos pero si al final de su rúbrica ustedes quieren hacer un comentario cualitativo a nivel personal con cada alumno eso mejor que mejor porque significa que la comunicación con los alumnos es más directa no es tan fría como asignar un puntaje sino que usted a través de dos o tres líneas les diría se nota que has hecho un esfuerzo los resultados han mejorado sigue por allí y va muy bien este tipo de comentarios son buenísimos piensen ustedes como estudiantes que les hubiera gustado recibir de sus maestros no nada más una hoja tamaño carta con palomeados rojos y con un 9 o un 5 encima subrayado que no nos dice más cualquier intercambio con los alumnos que enriquezca esta retroalimentación va a ser buenísima incluso les pueden mencionar noto que todavía tienes problemas en el manejo del concepto fulano de tal si necesitas apoyo me dices y lo comentamos o ese tipo de cosas es mucho más personal y eso desgraciadamente nosotros como alumnos no lo tuvimos a lo mejor alguien tuvo ahí un maestro o una profesora espectaculares que logró esa comunicación con los alumnos pero si ustedes me preguntan a mí la mayoría del tiempo esa comunicación y ese intercambio no se dieron así que maestro Daniel de todas maneras si usted quiere complementar la rúbrica y tiene el tiempo de dedicarles unas líneas particulares a sus alumnos se me hace espectacular y es un complemento buenísimo ojalá que lo pueda lograr a ver si tenemos alguna otra pregunta no veo manos levantadas pero en cualquier momento si hay alguna cosa que salte por favor hablen y los escuchamos y seguimos adelante nos quedaría después de todo este intercambio que espero que para ustedes haya sido interesante porque son conceptos y definiciones que a lo mejor las tenemos pero que es importante no perderlas de vista como para una especie de reforzamiento todo el tiempo tener claro y tener presente este tipo de reflexiones es muy importante bueno ahora vamos a compartir unos ejemplos para que ustedes vean con mayor precisión de que estamos hablando una de las cosas de las cuales yo hablé ahora en esta primera exposición es en adecuarnos a las nuevas actividades si vemos que los alumnos están siendo en teoría porque no necesariamente es el caso si vemos que los alumnos están muy inclinados al uso de la tecnología facilitamos su proceso de aprendizaje utilizando este tipo de actividades que involucran el uso de herramientas tecnológicas y otro tipo de resultados en lugar de pedirles resúmenes y en lugar de pedirles un ensayo sobre tal cosa mandémoslos mandémoslos perdón al mundo práctico ¿a qué me refiero? yo ahora utilicé ejemplos muy genéricos porque aquí tenemos profesores de diferentes asignaturas entonces busqué ejemplos que no correspondieran a cálculo o que no correspondieran a historia o que no correspondieran a filosofía sino que fuera algo muy claro por ejemplo aquí estamos viendo un mapa mental del universo en el mapa mental hay una idea central y luego hay un tipo de complementos gráficos que representan subtemas y luego que representan alguna definición del subtema ¿se acuerdan que en nuestros tiempos a lo mejor lo que los maestros nos pedían era haz un cuadro sinóptico sobre tal idea y entonces era una forma de sintetizar una cierta teoría un cierto tema de la asignatura a través de un cuadro sinóptico este tipo de imágenes visuales les aseguro que en el momento en que ellos los están elaborando están captando la noción de un tema central de subtemas y definiciones y a la vez para ellos es mucho más gratificante buscar de qué manera los represento porque obviamente aquí hay unas nubecitas y estrellitas y algo que si ustedes me lo permiten hasta medio infantil pero es muy representativo para ellos no nada más es revisar la teoría sino buscar en forma gráfica cómo lo represento entonces los subtemas que tengo ahí son galaxias planetas estrellas satélites asteroides cometas etcétera y luego hay una definición pequeñita de cada uno de ellos los planetas son astros que giran alrededor de una estrella como el sol yo no sé si estaría de acuerdo con la definición pero eso es otra cosa las estrellas son cuerpos celestes que producen la luz y calor propio los satélites son cuerpos celestes que giran alrededor de cuerpos más grandes como los planetas en fin si ustedes como maestros ven una imagen de este tipo tienen varios elementos a revisar si los conceptos están bien planteados si la imagen gráfica apoya la presentación de estos conceptos si es claro y atractivo y el uso de colores complementa la percepción de la teoría esto es importantísimo para que los alumnos a la vez que están plasmando ahí unos ciertos criterios tengan una interacción más con otro tipo de elementos que no nada más son los textos sino las imágenes y el apoyo visual de lo que ellos quieren representar eso me parece de lo más importante ahora vamos a ver cómo lo evaluaríamos si les parece voy a representar primero una rúbrica ahora se las comparto permitan un momentito para ver en estos dos ejemplos qué haría yo utilizaría la rúbrica o utilizaría un mapa es decir perdón una lista de conteo déjenme abrir la rúbrica y ahora la compartir como siempre estos son ejemplos que tienen que ver con hacer una una especie de mezcla de conceptos de diferentes orígenes que representan lo que yo quiero aquí por ejemplo tenemos rúbrica para evaluar un mapa mental y tenemos que vamos a evaluar cuatro niveles de desempeño cada criterio tiene cuatro niveles de desempeño en el excelente les estaríamos asignando dos y medio puntos en el que está bien dos puntos en el intermedio un punto y medio y en el básico un punto también esa discreción de ustedes si quieren generar una columna que no sea básica sino que sea no logrado y en su experiencia eso funciona al cual no le asignarían ningún punto entonces con esos cuatro niveles de desempeño qué quiero evaluar el uso de imágenes y colores el uso del espacio líneas y textos énfasis y asociaciones claridad de los conceptos y aquí una línea para los totales hagamos la revisión de uno o dos de ellos nada más por ejemplo uso de imágenes y colores en excelente la expectativa sería utiliza como estímulo visual imágenes para representar los conceptos el uso de colores contribuye a asociar y poner énfasis en los conceptos vámonos al peor escenario no se usan colores y el número de imágenes es reducido y luego hay un bien y un intermedio que representan no excelente ni básico pero insisto aquí lo que tenemos que hacer es que haya buenas diferencias y claras de definir entre bien y entre intermedio vamos a ver otro énfasis y asociaciones en el mejor de los casos el uso de los colores imágenes y el tamaño de las letras permite identificar los conceptos representados y sus relaciones y en el peor de los casos no se identifican los conceptos destacables perdón y no se visualizan las relaciones entre ellos y luego claridad en los conceptos ¿qué es lo que quiero representar? es en realidad la esencia del trabajo no nada más los colores y la representación gráfica sino ¿qué quiero representar? se usan adecuadamente palabras clave para representar los conceptos del tema la composición evidencia la importancia de las ideas centrales y en el peor escenario las palabras e imágenes escasamente permiten apreciar los conceptos y sus asociaciones otra cosa que es importante en una rúbrica no cada alumno va a estar igual sí excelente con lo cual aquí en uso de imágenes tendría dos y medio punto en uso de espacio y líneas y textos también tendría dos y medio puntos en énfasis y asociaciones dos y medio puntos y en claridad de los conceptos dos y medio puntos lo cual nos daría aquí un gran total de diez puntos en el mejor de los casos pero tal vez no es el caso tal vez en alguno de ellos en énfasis y asociaciones ponemos se usan pocos colores e imágenes el uso de las letras y líneas no muestra adecuadamente sus relaciones y en este caso en particular tendría un uno y medio nada más obviamente yo voy anotando aquí debajo de cada celdita cuál es la puntuación que yo le daría y a lo mejor tenemos algún alumno que aquí tiene cinco aquí tiene tres y medio y aquí tiene uno y eso me daría el total de su evaluación como ustedes pueden ver aquí una rúbrica me da diferentes niveles y me informa y al alumno igual porque no estoy usando conceptos pedagógicos ni didácticos ni abstracciones sino cuestiones muy concretas que se relacionan con el mapa mental que vimos del universo ahora qué pasaría si este mapa mental lo evaluamos con una lista de cotejo déjenme ahora sacar la lista de cotejo como para que ustedes hagan sus inferencias de que a lo mejor yo al principio lo que haría sería utilizar solo listas de cotejo como estábamos comentando hace un momento eso es totalmente válido pero la idea es tener un abanico de opciones para que los alumnos tengan diferentes herramientas para ser evaluados aquí tenemos la lista de cotejo y está mucho más sencilla el mapa incluye los conceptos principales del tema sí o no la idea central está ubicada al centro del espacio sí o no la idea central se ilustra con una imagen representativa del tema sí o no los subtemas están articulados con la idea central utiliza colores para diferenciar los subtemas presentados organiza y representa en forma adecuada la información del tema el mapa el mapa es claro y los conceptos comprensibles obviamente yo aquí voy poniendo una x en donde corresponda y aquí al final tendré cuántos sí logró cada estudiante y cuántos no y si lo necesito hago aquí algunos comentarios que al alumno le den una idea de en dónde se fundamenta esta asignación de sí o no y cuál fue la razón por la cual obtuvieron esos determinados puntajes entonces con base en lo que vimos desde su punto de vista son equivalentes o alguna presenta un grado de dificultad mayor en este caso en particular estamos analizando una representación gráfica muy sencilla porque lo que quiero que hagamos es que nos enfoquemos en las herramientas así que maestra Karina usted reforzaría el concepto de que es más fanática de las listas de cotejo que de rúbricas o piensa que esta rúbrica sería una forma de iniciarse a usted directamente le pregunto porque nos hizo favor de compartir su experiencia yo utilizo no uso las rúbricas no porque se me hagan cómo explicarlo es por su diseño o sea hay elementos por ejemplo depende del trabajo este que que si he trabajado con mis alumnos si es un trabajo que tiene un valor y que tengo que modelar algunas cosas si las las listas de cotejo cuando tenemos 200 alumnos y y quieres revisar un trabajo y quieres que te quita menos tiempo considero que aparte de elaborarlas que te llevan menos tiempo también el utilizarlas para valorar ese trabajo entonces en mi experiencia las listas de cotejo me permiten hacer una revisión un poco más fácil con menos tiempo pero no porque considere que sean este que sean mis favoritas con respecto a las rúbricas las uso en función del tiempo que necesito y también del tiempo que me emplea diseñarlas por eso es que no trabajo tanto con las rúbricas y mi experiencia con ellas no es tanto porque me quita bastante tiempo el diseñarlas y tal vez mi experiencia tendría que trabajar en eso es cierto porque si es mucho más árido diseñar cuatro niveles de desempeño para cada criterio que quiero evaluar pero recuerden si ustedes tienen una por decirlo así una base de datos o una batería de reactivos que quieran evaluar ya no tienen que empezar desde cero en cada rúbrica que vayan a utilizar sino que recurren a todos los dispositivos que ya fueron diseñados antes y que ya tienen ustedes dentro de su colección y con eso no van a tener tanto problema pero sí entiendo el entrar a una rúbrica es mucho más trabajo y es más complejo pero son instrumentos que funcionan bien y que nos dan muchos más elementos y a los alumnos les informan más por ejemplo en una lista de cotejo ¿están presentes los títulos? ¿sí o no? eso es obvio pero no hay un análisis un poco más detallado así que mi recomendación sería si van a iniciar con listas de cotejo está muy bien pero no se casen con esta herramienta busquen otras posibilidades y van a ver cómo esto funciona mejor me gustaría porque veo que se nos está acabando el tiempo me gustaría hacer una revisión si les parece vamos viendo dentro de de la plataforma lo que tenemos para que ustedes vean qué es lo que hemos hecho y lo que hay que hacer entonces aquí tenemos yo creo que ustedes ya algunos deben haber ingresado y han visto sesión 1 sesión 2 aquí está la sesión 3 que contiene los conceptos que hemos visto hoy con respecto a evaluación está la introducción muy general que hicimos y lo que íbamos a ver con respecto a la sesión de hoy luego aquí tenemos la presentación que es la que vimos al principio donde les dije que están todos esos conceptos en caso de que ustedes quieran reforzarla y aquí tenemos estas cuestiones que acabamos de ver la evaluación de actividades y aquí vamos a poner en práctica lo que vi aquí está esta imagen de la actividad en donde tenemos el mapa mental que acabamos de ver y la lista de cotejo para ese mapa mental en este caso lo que tenemos es el mapa que evaluamos hace un momentito y su lista de cotejo lo único que quiero enfatizar es que estas actividades están aquí para que ustedes las revisen y si quieren practicar con ellas adelante la otra cosa que quería ver es lo que sigue que vamos a hacer aquí les pedimos que ingresen ustedes a este foro aquí tenemos es el momento de compartir nuestras experiencias en la práctica docente para lo cual vamos a participar en el siguiente foro que es el foro del cual les hablaba hace un rato y entramos aquí verán ustedes dos preguntas aquí hay un tema que se llama intercambio de experiencias y lo que les pedimos es que nos hagan favor de compartir allí sus comentarios a dos cuestionamientos cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado en tu experiencia en la evaluación de actividades en línea cómo has resuelto estos retos la maestra Karina de alguna forma ya contestó este foro lo único que haría falta es transcribir aquí sus experiencias diciendo mi experiencia con la rúbrica ha sido difícil ha sido ardua por falta de tiempo etcétera etcétera y utilizo y cómo ha resuelto todos estos retos pues utilizo listas de cotejo que en mi experiencia han resultado más fáciles de entender para los alumnos y es para mí una actividad simple de realizar algo así nos gustaría que nos hagan favor de compartir porque entendemos que en un grupo de tantos participantes es difícil que todo mundo aporte sus puntos de vista pero les pedimos que ahora que termine la sesión a lo largo de esta tarde o en el transcurso de la siguiente sesión nos hagan favor de compartirnos aquí sus experiencias que es informativo para nosotras cuando estamos trabajando como asesoras para ustedes esta información nos funciona como para de aquí en adelante tener ese referente cuando estamos hablando de evaluación y la otra cosa es que entre ustedes comparten lo que han vivido y posibles soluciones entonces esa es la forma de que haya un intercambio más fructífero en un grupo con tantos participantes y en una sesión que solamente cubre dos horas entonces nos hacen favor entren ustedes y compartan sus experiencias dentro del foro y luego hay aquí dos actividades estas actividades tienen que ver con lo mismo que vimos aquí de ese mapa mental entonces si a ustedes les da tiempo va a ser algo muy sencillito tanto la actividad 1A como la actividad 1B son muy fáciles de evaluar igual que la actividad 2A y la actividad 2B estamos hablando de dos actividades prácticas que son muy representativas y que nosotros enfatizamos mucho con ustedes la otra es la infografía y también tenemos aquí aparte de los mapas mentales tenemos un ejemplo de infografía que ahora se los voy a compartir como para que vean aquí tenemos la actividad 2A tenemos este también es un tema genérico tenemos está obtenido de un sitio educativo aquí está la referencia es www.docentes20.com y este es una infografía una infografía en términos coloquiales es un póster es como un póster y es de lo que yo les hablaba al principio solíamos pedirles a los alumnos en una sesión presencial que hicieran una presentación con X número de diapositivas de powerpoint y que explicaran cuál era el tema que habían desarrollado una infografía es un póster que tiene una representación gráfica que debe de ser interesante y para la persona que lo está viendo debe de representar todo lo que va detrás de esta noción de estrategias de innovación educativa y aquí tenemos en el centro rodeado a partir de una forma circular una serie de eventos diferenciados por colores que hablan sobre impresión desde aprendizaje basado en competencias inteligencia artificial habla invertida videoconferencias etcétera entonces la rúbrica y la lista de cotejo les piden su reflexión sobre si un alumno que presente esta infografía disculpenme es que no se ve no se ve lo que está desde hace rato no se ve esa infografía ay perdón 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 déjenme dejar de compartir y lo abro otra vez perdón gracias por avisarme según yo lo estaban viendo una disculpa ahora lo podemos a ver de repente Zoom nos hace trampa según yo se está viendo ahora lo ven no verdad todavía no todavía y de hecho sabes que aprovecho para comentarte lo que puedes hacer eso que tienes dos preguntas en el chat ah ahora veo ahora veo ahorita nos vamos al chat perdón yo voy rapidísimo y no me di cuenta una disculpa bueno aquí tenemos esta infografía ¿qué es lo que les digo? habla sobre estrategias de innovación educativa y a partir de una forma circular representa diferentes estrategias que se utilizan en la actualidad como elementos importantes de la innovación educativa ustedes van a ver esta imagen en sus actividades de la plataforma y van a tener tanto rúbrica como lista de cotejo para evaluar ahí en las instrucciones lo verán ahora déjenme mostrarles la otra infografía como para que quede claro cuál es el contenido de su tarea y la podamos desarrollar que yo creo que no debe de tener mayor problema hemos escogido ejemplos que pudieran ser muy representativos aquí va otra infografía para evaluar también que habla sobre partes de un mapa allí abajo están las referencias de donde fueron obtenidos estos materiales en caso de que ustedes los quieran revisar aquí hay otra infografía que repito visualícenlo ustedes como un póster y verán título orientación fecha autor leyenda escala fuente es más o menos el mismo tipo de análisis teórico que tiene un mapa mental pero no está representado de una idea central que se distribuye a lo largo de la imagen la infografía es otra cosa aunque los contenidos sean los mismos la forma de representación es otra y esto tiene que ver con un trabajo mucho más visual que para los alumnos también implica un reto sintetizar todos estos conceptos y representarlos en una imagen tipo póster que tiene que ver con la función de informar a la audiencia entonces este tipo de actividades es mucho más representativo que si les piden por ejemplo un resumen de conceptos una especie de texto plano en donde ellos tendrían que replicar cuáles son las partes de un mapa y lo hace más atractivo en su elaboración y para la persona que lo está viendo en una sola visión en una sola revisión de la imagen le queda claro de que estamos hablando entonces estas son las actividades que van a encontrar en la plataforma no implican ningún trabajo tendrían ustedes que ver dos mapas mentales para revisar con rúbrica y con lista de cotejo y dos infografías para revisar con rúbrica y con lista de cotejo eso nada más es como para que ustedes como si estuvieran evaluando a un alumno normal en su clase vean cuál es más representativo y qué les funciona mejor y después eso lo podemos hacer como una especie de intercambio en las siguientes sesiones para ver si ustedes tienen algún comentario o reflexión la maestra la maestra Rosa dice que se le dificulta entrar al foro desde el celular por supuesto no tienen que entrar al foro ahorita esto se los estoy explicando pero es trabajo fuera de línea así que lo pueden hacer el resultado de este foro con qué instrumento lo evaluarán este foro en particular no será evaluado no vamos a evaluarlo desde el punto de vista de que usted tiene dos puntos por haber participado y un punto por haber respondido bien lo único que queremos es conocer sus experiencias así que desde ese punto de vista no se agobian porque el foro no va a tener evaluación y ya veo que tenían ustedes ahí problemas para ver la imagen perdón pero por estar explicando la infografía no me di cuenta que tenían estas preguntas bueno pues esto es de una manera muy somera una revisión de conceptos básicos de cómo manejamos la evaluación en línea qué bondades nos representa y sobre todo desde el punto de vista de maestros qué retos tenemos para diseñar buenos instrumentos de evaluación insisto un buen instrumento de evaluación no implica una mayor carga de trabajo para ustedes y no todo lo contrario así que nos seguiremos viendo en los días que faltan pero confío en que los conceptos hayan quedado claros y como siempre si tienen alguna duda está el foro en la plataforma yo lo estaré revisando a lo largo de la tarde para ver si hay alguna pregunta concreta y muy puntual y con mucho gusto la respondemos ¿hay algún otro comentario que quieran? porque estamos casi terminando ya estamos a la hora no sé si leíste también la otra pregunta había otra pregunta de otro profesor déjame ver yo creo yo creo que reviste todo pero si tuviste algo claro que yo no haya visto del maestro Daniel Jesús dice el resultado de este foro ¿con qué instrumento lo evaluarán? sí lo que decía es que el foro en el que ustedes participen no será evaluado lo único que queremos es facilitar su participación dado que como les decía somos un grupo numeroso y oír la participación de todos es un poco complejo lo que queremos es darles ese espacio para que ustedes compartan sus puntos de vista y sobre todo para que todos nos llevemos un poquito de experiencia a partir de lo que ustedes han vivido Rodrigo tiene la mano levantada adelante Rodrigo gracias Sí, por favor, infórmenos porque ya estamos esperando su participación directa dentro de la plataforma y si todavía hay alguna complejidad desde el punto de vista de acceso técnico, nos dicen y Rodrigo y Carlita se hacen cargo y rapidísimo les dan el acceso que necesiten. No dejen de comunicarse si tienen. Clau también ha estado recibiendo comunicaciones de ustedes, así que por favor háganos saber si tienen algún problema. Y esperamos verlos participar hoy por la tarde ya, a partir de hoy, que ingresen, refuercen algún concepto que haga falta, participen en el foro e inician su trabajo de evaluación usando rúbricas y listas de cotejo para los mapas mentales y para las infografías que les proporcionamos. ¿Algún otro comentario? Pues que lo hice hasta la noche porque yo tengo clase en la tarde, entonces de aquí termino aquí, me pongo a trabajar un poquito de las tareas, pero luego ya córrele al plantel, doy clase, salgo a las nueve, entonces ya entro, no, por la tarde no puedo, pero en la noche he estado entrando y regresando. Bueno, sí, 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 maestra. Nos queda claro, maestra Carmelita, en las actividades que hemos tenido con ustedes, tanto talleres como desarrollo de cursos, nos queda claro que frecuentemente los ingresos son tarde por la noche, así que estamos conscientes de eso, así que no se preocupen. Y además les recordamos que el viernes no va a haber sesión, entonces el horario en el que está la sesión o en algún otro momento pueden llevar a cabo las actividades. Y realmente es nada más para reforzar y ver si realmente todo lo que se ha estado dando a conocer aquí les puede seguir sirviendo, ¿no? Perdón, bueno, entonces si no hay más, bueno, hay otra pregunta aquí en el chat. Dice, ¿podrían compartirme la forma de entrar al curso? Ayer ya no pude entrar al Moodle, por favor. Y la maestra Cintia Reyes también tiene algún detalle. Entonces, yo ahorita, bueno, ahorita, no seas malito, Rodrigo, si les puedes volver a mandar las indicaciones para que puedan entrar al curso a través del chat. Y si no se puede resolver ahorita, nos quedamos con ustedes dos profesoras al final para poder atenderlo sin ningún problema. Ahora, Rodrigo acaba de publicar nuevamente en el chat la liga para entrar, si gustan copiarla. Y con eso ya no deberían de tener problemas. Si todavía persiste alguna complicación, nos avisen y Rodrigo, que es el experto, nos ayudará a resolverlo. Así es. Y bueno, si no hay más, yo sí les diría que mañana ya es la sesión más esperada. Mañana ya van a poder entrar a ver propiamente las asignaturas con todo este preámbulo que les hemos dado. Entonces, yo creo que mañana va a ser una sesión bastante importante y creo que muy enriquecedora para todos, además de todo esto que hemos estado viendo. Entonces, pues, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Gracias, chicos, a todos. Y nos estamos viendo mañana. Gracias por su participación. Y los que tengan problemita para accesar, si se quedan al final, para que los vayamos atendiendo. Gracias. Buena tarde. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes.